colección 2011 primavera verano llega la nueva colección primavera 2011 de estudio efe con un aire muy femenino romántico y sensual en esta colección veremos los primeros retoños de colores como el rosa salmón verde oliva azul y el emblemático color natural para cualquier ocasión esta primavera 2011 tiene como centro dos tendencias imprescindibles para acompañar a la mujer latinoamericana herencia dulce nostalgia y nuestra nueva línea de jeans con espectaculares ormas pensando siempre en la figura femenina presentando para esta temporada prendas únicas con diseños exclusivos y tejidos de alta calidad la tendencia herencia está inspirada en la recuperación de lo estético a través de los tiempos ya sea por hechos o corrientes artísticas en nuestro caso nos hemos trasladado a la época colonial predominan los escotes pronunciados bañera en vestidos o blusones estilo tipo camisón encajes corsets estampados tapicería florales maxi prints y mini prints combinados de flores telas vaporosas sedas naturales chifones la tendencia dulce nostalgia evoca el encanto romántico de la mujer estudio efe con encajes y detalles ornamentales en las prendas los tejidos en algodones frescos viscosas claque y los estampados florales sobre bases neutras en cuanto a siluetas las vemos desde las vaporosas y con movimiento hasta las más ajustadas al cuerpo de la mujer como característica importante de los complementos los moños lazos bolsos cinturones accesorios y calzado vienen estampados con flores ingenuas y muy delicadas esta tendencia es perfecta para llevarla para cualquier ocasión desde un vestido estampado hasta unos jeans ultra slim fit con una blusa estampada de boleros y complementos en café esta sin duda será la tendencia más dulce de la temporada en cuanto a prendas exteriores las chaquetas en tonos azul y rosa complementan esta etérea y delicada tendencia también los suaves sobre todos en tejidos ligeros y más gruesos adornan las prendas dándoles un look total y si de complementos hablamos para esta colección las pashminas estarán presentes en todas estas tendencias pues serán el perfecto acompañante para todas las prendas la línea stf brinda un aire más juvenil y fresco a la tendencia dulce nostalgia con buzones en viscosa estampados que van en armonía con las prendas inferiores como jeans y shorts por último para la mujer moderna las nuevas formas de jean como la button up sculpture la cual amolda la figura y realza tu cintura y la bell button son la propuesta para esta temporada bienvenidos a la colección primavera 2011 estudio estudio efe y y y y y y y